La tragedia tiene su secuencia, estamos hablando de Emiliano Sala. La primera es haber sabido que desapareció la nave, después el hallazgo de la misma, y ahora es el rescate, porque a través del rescate podemos tratar de interpretar qué fue lo que pasó, qué desencadenó esta tragedia. Estamos junto a Alejandro Carfayán, que es especialista justamente en búsqueda subacuática. ¿Cómo estás? Buen día, muy bien, gracias. ¿Estoy equivocado? ¿Es esa la secuencia? No, exactamente. Búsqueda, primero es la búsqueda SAR. Búsqueda SAR quiere decir búsqueda y rescate cuando recién ocurre el accidente en donde se supone que puede haber capacidad de sobrevida. Eso ya culminó, eso responde a un protocolo que fue lo primero que se hizo y lo que siempre se hace en estos casos. Luego vino la segunda búsqueda, que es la que, digamos, como le dicen, búsqueda privada, la que encaró la familia y que fue exitosa. Afortunadamente fue exitosa este domingo, lograron encontrar la aeronave. Deseo destacar, si me permiten, que fue exitosa porque es otro tipo de búsqueda. No es lo mismo que la búsqueda SAR, que es donde se espera que haya sobrevida. Y además que la búsqueda SAR comprende búsqueda en superficie, mientras que la otra búsqueda ya se entiende que es bajo el agua y que fue efectivamente donde se encontró la aeronave, sobre el lecho del mar. Claro. Primero estaba la expectativa de la familia, por supuesto, de encontrarlos con vida. Ahora el encargado, el protagonista, podemos decir así, en medio de esta tragedia, dicen, la familia, ya sabe, las dos familias que vamos a recuperar los cuerpos, el objetivo. Ustedes que están en contacto, los que hacen este tipo de trabajo, ¿han tenido otra información más allá de la que hemos manejado a través de los medios en las últimas horas? Claro, nosotros pertenecemos a una comunidad que nos dedicamos mundialmente a todo lo mismo y estamos permanentemente intercambiando información. Obviamente es un tema muy sensible, porque hay dos personas muertas, fallecidas. Entonces la información que tenemos, que estamos manejando, es que están trabajando, intentando recuperar la aeronave con el único cuerpo que hasta ahora hay dentro de ella. Lo que se puede ver. Exactamente, lo que se pudo ver. ¿Vos viste las imágenes? La única que vi es la que publicaron en todos los medios. ¿Qué lectura haces de esa imagen? La única lectura que puedo hacer, o sea, con una sola imagen y de tan baja definición como esa, es muy poco lo que se puede lucubrar. Pero la única lectura que puedo hacer es que me daría la impresión de que el piloto intentó amerizar de manera tal de lograr reducir el impacto con el agua al mínimo posible. No olvidemos que cualquier objeto que cae a gran velocidad contra el agua es como golpearse contra el hormigón. O sea, llegás a esa conclusión porque ves que el fuselaje del avión está demasiado entero. Al menos en lo que se ve, en la única foto que yo he visto, se lo ve, digamos, si se puede decir la palabra entero. Normalmente cuando una aeronave cae al agua se encuentran fragmentos mucho más chiquititos que ese. Tengamos en cuenta que también es una aeronave pequeña, no es un avión comercial de gran cantidad de pasajeros. Ahora, esto más bien corresponde a una pericia aeronáutica, que no es mi área, pero sí por experiencia, digo, por haber ido a buscar objetos, aviones, bueno, ese tipo de cosas. Normalmente son fragmentos mucho más chicos lo que se encuentra que lo que se vio, al menos en esta única foto. ¿Qué es lo que se sabe en estos momentos? ¿El mal tiempo puede estar influyendo para que el trabajo no avance en estas últimas horas? Porque nos imaginamos, más allá de esta búsqueda privada que llevó adelante la familia, también desde Gran Bretaña, afirmaban que había esa posibilidad también de colaborar para poder rescatar la aeronave o lo que quedó. Claro, desde el domingo, el buque Morben, que es el privado que encontró la aeronave, a partir del momento en que el buque privado encuentra la aeronave, ya eso pasa, los privados no tenemos más nada que ver, no podemos tocar absolutamente más nada. Entonces, a partir de ahí ya toma conocimiento, en este caso, a la Marina de Gran Bretaña, porque está en aguas jurisdiccionales británicas, el lugar donde ocurrió el accidente, y entra en escena el buque Geoyan III, que es el que está trabajando en este momento, un buque de porte grande, con grúas, intentando hacer el rescate. ¿Cómo es el procedimiento? ¿Bajan buzos tácticos? ¿Enganchan los restos de fuselaje? Claro, normalmente, a ver, estamos hablando de 67 metros aproximadamente de profundidad. ¿Baja un buzo estás a...? Puede bajar, no por mucho tiempo, tengo entendido que lo máximo es 15 minutos. ¿Por el frío? ¿Por la presión? Exactamente, por la presión, es tremenda la presión en 67 metros. Entonces, baja un buzo, o más de uno, y realiza la tarea de enganchar lingas, cables de acero, sería eso, para poder luego, con una grúa, o con varias grúas quiero decir, elevarla, llevarla a superficie. Es una tarea muy delicada y requiere excelentes condiciones meteorológicas, algo muy poco habitual en el canal de la mancha. Por eso es que se está demorando muchísimo la tarea. Si se demora la misma corriente, ¿puede correr la aeronave del lugar? No, no, porque una vez que ya está localizada, o sea, se buscan los medios necesarios como para que no se siga moviendo más, porque hay mucha corriente. Por eso te digo. Hay mucha corriente, exacto, en esa zona hay mucha corriente, tanto de Pleamar como de Bajamar, entonces, bueno, se estipulan medios necesarios como para que no se pueda movilizar de dónde está, porque si no, aparte inclusive se puede seguir despedazando más todavía. Son muy fuertes las corrientes en la zona. Como yo siempre digo, el mar es extremadamente dinámico y trabajar en el mar no es para nada fácil. La palabra fácil no existe en nuestra jerga. Sabemos que vamos permanentemente a resolver incertidumbres y desafíos. Entonces, cuanto antes se puedan resolver, mejor, pero bueno, a veces las condiciones no son las óptimas. Yo lo que celebro es que se lo haya encontrado, eso ya es mucho. Y es cuestión de tiempo, nada más. Ah, ahí estamos. Alejandro Calfallán, gracias por este momento. Por favor, gracias a ustedes. Bueno, obviamente uno se pone en el lugar de la familia, ¿no? Por sobre todas las cosas, ¿no? Ya al final ya se precipitó, ya sabemos, la esperanza rápidamente se disipó, pero bueno, la familia tiene derecho a saber qué sucedió, ¿no? Y en el qué sucedió, rescatar la nave es fundamental. Estamos hablando de naves que no tienen caja negra ni demás, o sea que serán los peritajes difíciles de realizar sobre los restos de la aeronave los que permitan darnos un poco de luz acerca de lo que sucedió.